¿Se salva la coalición de la derecha para la presidencia de la República? Tras varios momentos de tensión, Alejandro Ordóñez anuncia que mantiene su palabra de ir a una consulta con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Acordé participar en una consulta popular el 11 de marzo con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y respetaré mi palabra. Unidad es lo que necesita el país para superar la crisis generada por la alianza entre izquierda, terrorismo y gobierno. El equipo de Marta Lucía Ramírez, consultado por Cable Noticias, dijo que este domingo la candidata dará a conocer su decisión. Mientras que no corren la misma suerte los intentos de la izquierda con la centroizquierda, el liberal Humberto de la Calle declinó una invitación para ir a una consulta con los progresistas. Que he decidido declinar la invitación que se me ha formulado para someter mi nombre a esa consulta. Seguimos apoyando el proceso y adelantando una política de transformación de la sociedad colombiana para lo cual dejaremos abierta la puerta después de las elecciones de marzo para continuar buscando coincidencias que impulsen ese propósito superior. Espero que eso no implique que en las futuras elecciones presidenciales vayamos dispersos todos los que tenemos una posición progresista sobre nuestro país y aspiro a que ojalá nos encontremos porque uno no puede desfallecer. La unidad hace la fuerza. Por su parte Germán Vargas Lleras continúa en solitario su carrera por la presidencia. Hoy estuvo en Bogotá. Sergio Fajardo de la coalición Colombia visitó el municipio de Sabaneta en Antioquia. Iván Duque acompañado de Álvaro Uribe recorrió el comercio del barrio Restrepo. Marta Lucía Ramírez visitó la frontera con Venezuela por norte de Santander. Lina Sandoval, Cable Noticias.